Excelente. Bienvenidos aquí a One Stock. Van a aprender seminario intro aquí de bolsa. Cómo ganar con sólo una acción por semana. Voy a bajar aquí el volumen. Bienvenidos todos. Pueden poner aquí like. Compartir nuestro video. Ok. Pueden poner aquí like. Si van a nuestro canal aquí. Van a los lives. Pueden ver todo lo que incluye nuestro bolsa. Hoy termina la promoción. Hoy es el día del trabajador. Hoy a medianoche en Estados Unidos. No hubo bolsa hoy. Pueden ir a aprendabolsa.com. Ok. Y por menos de un pago de un año. Tienen la membresía por vida. Por el pago único. Así que ponen sus notas de crédito y les voy a incluir en este programa de One Stock. Una alerta cada semana. El mejor trade de la semana. Y que van a aprender cómo ganar dinero. Sólo emitiendo una transacción por semana. Una alerta cada semana. Y que va a aprender la capita. Y que van a aprender todo lo entiendo. Un saludo. Entonces, ya te dije este año. All right, excelente. Bienvenidos todos. Ok, sí que van a aprender sobre One Stock. Cómo ganar con una transacción, un trade, una oportunidad de ganar todas las semanas, cogiendo la mejor acción cada semana. Como cualquier estrategia, siempre va a haber riesgo, va a haber ganadores y perdedores. Ok, pero antes de pensar, quiero que tomes un momento conmigo y piensa esto. Piensa cuánto tiempo pasas mirando el mercado de valores, revisando tu cuenta de corredor, sincronizando a CNBC para obtener la información. A lo mejor una hora, dos horas, tal vez tres horas o más. Muchas personas que yo conozco pasan todo el día pegado a la computadora. Y no sé tú, pero yo no entré a la bolsa de valores soñando trabajar ahí todo el día. Ahora, no te voy a decir lo que debes de hacer, lo que no debes de hacer con tu tiempo, pero la vida es hermosa. Ahí es el verano, casi terminando. Todavía tienes unos, puedes aprovechar unos fines de semanas más. Muchos todavía están en descanso, a punto de comenzar colegio. Y con los titulares tan negativos que vemos todos los días en nuestra vida, es bueno salir y disfrutar los simples lujos de la vida. Y hoy quiero abrirle los ojos a una nueva oportunidad en el mercado de valores. Un descubrimiento que no requiere que estés horas en frente a la pantalla. Un plan de alertas que te permite una persona como tú y yo disfrutar de la libertad de la vida. No tiene que estresarse sobre quién está en la Casa Blanca o en el Banco Central. Y esto se llama Single Stock Game Plan. Y no puede ser más sencillo. Cada semana solo nos enfocamos en una acción, una operación, una oportunidad de obtener ganancias cada semana. Como en febrero del año pasado, cuando la volatilidad estaba aumentando por la tensión entre Rusia y Ucrania. Pero en lugar de perder tiempo preocupándose por lo que podría venir después, podrías haber desconectado de todo el caos y usar tu tiempo libre de manera diferente. Tal vez solo disfrutar de una ronda de golf con tu amigo y aprovechar el plan de la alerta. Esa semana nuestro sistema, nuestro algoritmo había detectado que la mejor transacción era GILD. Y apenas unos días después, sacamos 2,250 dólares. En unos días. Solo en una operación, en una acción. Una oportunidad para tener ganancias cada semana. Y mientras la presión arterial de todos los demás estaba subiendo, muchos tratando de adivinar sobre el futuro de la economía o la cadena de suministros o el precio de gasolina. Podría ser como los demás. O puedes realmente vivir tu vida en tu propio horario. Pasar tu tiempo libre haciendo las cosas que realmente te gusta hacer. Como llevar tu familia a la playa en el verano. Y no tienes que estresarse porque tienes docenas de transacciones puestas. Pero en cambio, aprovechando el programa de Single Star Game Plan, donde solo te centras en una transacción, una operación, una oportunidad para tener ganancias. Como nos pasó la siguiente semana con Paypal. Y como muchos sabrás, el 2022 fue un desastre para las compañías de tecnología. Y para Paypal fue terrible. Pero al enfocarse en esta única acción, era la mejor de una sección de la semana. Sacamos $4,450 en una semana. Muchos tienen que trabajar múltiples meses para ver ese retorno. Ahora, no me entiendas mal. Con el trading, obviamente siempre va a haber riesgo. Va a haber grandes ganadores, pequeños ganadores, incluso perdedores. Pero apegándose al plan de Single Star Game Plan, hemos sido capaces de desconectarnos del drama. Evitar todo el peso del mercado y solo centrarse en la única acción con las mejores posibilidades de pagar esa semana. Y si bien este descubrimiento nunca había sido compartido al público, un ex operador institucional lo ha estado probando con su equipo desde principios del año. Y cuando me lo mostró, me quedé muy impresionado. Solo vi a lo que sucedió con una de sus mejores selecciones de lo que va al año, Novaks. Y en ese momento, muchas compañías de salud que se habían disparado durante COVID estaban desangrándose. Muchos estaban a mitad de su precio. Es lo que había salido en Motley Fool's, una página de noticias, que esta acción había caído casi a la mitad de precio. Pero el 20 de enero, Novaks fue la mejor selección. Fue la transacción que íbamos a aprovechar esa semana. La única oportunidad de obtener ganancias esa semana, siguiendo ese plan. Así que podrías haber pasado la semana estresado por la incertidumbre, o bien podrías haber tomado una hora máximo y seguir el plan y sacar $4,200 en solo 72 horas. Solo ignorando, obviamente, todas las tonteras y siguiendo el single stop game plan. Así que si estás enfermo y cansado de ver los titulares de noticias, uno tras otro, y te sientes que tus ahorros están desangrando por la inflación. Y francamente no quieres estar 24 horas de enfrente a la pantalla. Entonces, este es el plan para ti. Una oportunidad para cosechar los beneficios del mercado sin estar sujeto a todo el peso. Y, por supuesto, la oportunidad de pasar tu tiempo este verano haciendo las cosas que realmente disfrutas. A lo mejor ir a la playa, ir a un juego de béisbol, fútbol. Así que dilo conmigo, solo centrarse en una operación, una transacción cada semana. Yo he manejado fondos enormes por las familias más ricas del planeta. He aprendido del ex asesor económico de la Casa Blanca. Y mis clientes incluyen una de las 10 familias más ricas del planeta. Empecé a trabajar de los finales de los noventas. Y ahora, pero nada de lo que he visto en la bolsa se acerca a lo que vamos a compartir hoy. Como el 90% de los traders que intentan este mercado. No se educan, no tienen una estrategia. Terminan no logrando éxito en el mercado. Hoy vas a escuchar un patrón de precios. Ignorado por muchos. Que ha tenido una precisión superior al 70% este año. Con pagos promedios de 28% en días. Solo centrándose en la mejor acción de cada semana. Pero antes que me emocione demasiado, voy a presentar el hombre atrás de esta estrategia. Mi gran amigo y mentor Tom Busby. Muy probable lo han visto en CNBC. Bloomberg. Es un trader activo desde los 70's. Han enseñado a cientos, más de 100 mil traders en el mundo. Y en los próximos minutos voy a compartir algo que no han visto. Esta estrategia de Single Stock Game Plan. Incluso voy a compartir algunas de mis favoritas operaciones. Y les voy a enseñar cómo pueden ser miembros. Y mañana mismo tomar. Sale la próxima señal. No salió hoy lunes porque la bolsa estaba cerrada. Mañana ya está lista nuestro One Stock de esta semana. Pero primero lo primero. Este Single Stock Game Plan no es una estrategia de inversión complicada. En que tienes que esperar años y años para ver resultados. Y no estoy hablando de ningún programa de trading que requiera que hagas horas y horas de investigación todas las noches. Y definitivamente no estoy hablando de una estrategia que va a requerir hacer docenas de transacciones a una vez. Todo se reduce a hacer una transacción. Cada semana. Enfocarse en la mejor. Y haciendo esto. El enfoque nos ha dado una precisión de 72%. Basta que ver lo que pasó en junio de 2022. Uno de los peores meses de historia. El PIB se desplomaba. Los bonos estaban desplomándose. El S&P se desplomaba. Pero nada de eso importó. Porque la primera semana de junio tomamos TSCO y ganamos $1,200. La segunda semana tomamos LI. La acción. $3,900. Y la tercera semana tomamos EXPEV. Y ganamos más de $2,000. Más de $6,000. En tres transacciones. En el peor mes. Apegándose al plan de juego. Eso debería ser tres ganadores consecutivos. Obviamente ninguna estrategia gana 100% las veces. Esa es la naturaleza de la inversión. Y tampoco somos perfectos. Pero la efectividad. De más del 72%. Y para mucha gente perder en los mercados es algo normal. Según Forbes. La tasa de éxito. De los inversionistas es 10%. Y Corey Michael de Vantage Point Trading. Dijo que es hasta menor. Un por ciento. Ahora tengo la sensación. Si estás aquí. Es porque quieres estar. En ese 10% de los traders exitosos. Quieres educarte. Quieres aprender una estrategia. Ese es el tipo de inversionistas. Que a mí me encanta trabajar. Pero se escucha. Si hacer trading en 2022. Se sintió más difícil. Y tal vez tuviste algunas pérdidas. Solo das cuenta que no es tu culpa. He operado por más de 20 años. Y fue uno de los años más difíciles. 2023 ha sido fabuloso. 2022 fue difícil. Entre el gobierno de Estados Unidos. El Banco Central. Rusia. Ucrania. La inflación. La escasez de petróleo. Hay tantos factores. Que lo hace casi imposible mantenerse al día. Así que si te sientes quemado. Por los mercados. No te culpes. No te rindas. Solo cambia la forma de operar. Mucho más. Y en mi opinión. Una mejor forma. Porque solo tienes que centrarse en una transacción. Ignorar todos los titulares. Y la situación económica. Y solo enfocarse en una acción. Es mucho más fácil escoger la mejor acción. Que tratar de hacer 20, 30. En mi opinión. En mi opinión. Que he trabajado y entrenado. A miles de estudiantes. Miro que el error muy común de novato. Es sobre operar. Pones demasiadas transacciones. Solo enfocándose. En una acción. Que tiene la mejor posibilidad. De pagarte al final de la semana. Como pasó con Ross Stores. El 13 de abril. Mi sistema alertó. Que Ross Stores. Estaban en movimiento. Y voy a explicar. Que es en movimiento. En un minuto. Pero todo lo que necesitas saber. Era que era la mejor acción. De esa semana. Y cualquiera que siguió nuestra alerta. Tuvo la oportunidad de ganar. $1,600 dólares. Y seamos realistas. Ese dinero podría ser. Muy bien. Para muchas familias. Ayudarte. Estadísticamente. La mayoría. De las personas. Tienen menos de $1,000 dólares. En ahorros. Mira lo que dice CNBC. 41% de los americanos. Va a tomar un milagro. Para estar listo para el retiro. Mientras tanto. El costo de vida. Se dispara. Y pues muy probable. Lo ha visto. Si ha sido comprar un carro. Por las nubes. Los precios. Las casas. La gasolina. Y cada vez que habla el banco central. O sale un informe económico. Parece que las cosas se están empeorando. Así que si estás. Contenido la respiración. Esperando que todo. Regrese a los días de gloria. No lo hago es más. Solo necesitas una manera. De ganar unos. Miles extra. Por semana. Para que puedas entrar y salir. En una transacción. Y dejar de enloquecerse. Por la economía. Y disfrutar de tu vida. Al igual que sucedió con nuestra alerta. Que hicimos de Tractor Supply. Una acción. Una operación. Una oportunidad de obtener. Ganancias. Solo concentrándose en una. Transacción. Enfocándose en la mejor. Transacción. De la semana. El sistema alertó. Una señal. El primero de julio. Un trade básico. Para hacerlo. Y efectivamente. Solo dos días después. Sacamos. Mil doscientos cincuenta. Obviamente. Mil doscientos cincuenta. No te va a ser millonario. Pero seguro que te alivia. Mucho de tus gastos. Y en vez de poner. Diez. Veinte. Cincuenta transacciones. Te centras en una transacción. Y pasas el tiempo libre. Haciendo las cosas. Más agradables. Y si te has preguntado. ¿Cómo es posible. Encontrar estos ganadores. Tan constantes. Bueno. Lo primero. Vamos a entender. Cómo funcionan las acciones. Y uno de los primeros filtros. Si lo crees o no. Se reduce. A la ley del Newton. La primera ley del Newton. Dice. Un objetivo. En movimiento. Se mantiene. En movimiento. Puede soñar loco. Pero esto. Ha sido. Lo más constante. En la bolsa. Por eso. Buscamos acciones. Con. Tendencia. Ya. Que ya están moviéndose. Ok. Verás. Incluso. Y no importa. La alza o la baja. Pueden estar en movimiento. En cualquier direcciones. Right. Estar en movimientos. Uno de los filtros. Más importantes. Porque como dijo. Newton. Un objetivo. En movimiento. Permanece en movimiento. Lo mismo. Aplica para acciones. Una acción. En movimiento. Se permanece en movimiento. Como sucedió. En Halliburton. Que. Por casi nueve meses. No estaba en movimiento. Pero. En la última semana. De enero. Se puso. En movimiento. Haciendo nuevos altos. Como dijo. Newton. Cuando ya se pone en movimiento. Se mantiene en movimiento. Y cualquiera. Que operó. Esta alerta. Tuvo. Otra. Oportunidad. De ganar. Casi 16%. Ahora. Eso fue. Un rendimiento. Inperior. Al promedio. Pero. No me vas a encontrar a mí. Rechazando 16%. De la noche a la mañana. Cada. Trade. Suma. Y Wall Street. Los grandes inversionistas. Llevan décadas. Utilizando este principio. Mira lo que dice. Jim Woods. Uno de los fondos de inversiones. Esta es la estrategia. Que le gana al mercado. Una y otra vez. Mira lo que dice. Wall Street Journal. Newton no sabía. Que esto también funcionaba. Para acciones. Incluso viendo. Mientras. Del S&P Segundo. Estamos. Viendo. Que este fenómeno. Impulsa un grupo. De acciones. Cada vez más grandes. Miren aquí. Siempre hay un sector. Que está en movimiento. El año pasado. Era el petróleo. Las materias primas. Esta primera mitad. Fueron la tecnología. Siempre hay acciones. En movimiento. A la alza. O a la baja. Y gracias. A la creciente crisis. De petróleo. Pudimos. Ganar enorme. En una acción. De USO. Que es el fondo. De petróleo. Y la mayoría de personas. Miran el mercado. Y muchos están. Debatiendo. Tirar la toalla. Pero no entienden. En la cantidad de oportunidades. Que hay cada semana. Este es el mercado. Que hay más oportunidades. Que nunca. Pero tienes que dejar. Al lado. La mayoría de las acciones. Y solo centrarse. En las que están en movimiento. Y así es como hemos podido. Aprovechar las mayores oportunidades. Cada semana. Sabiendo que la bolsa. Puede cambiar. Semana a semana. Pero. La regla de Newton. Es tan segura. Como la ciencia. Igual que sucedió. US Steel. Esta acción. Empezó a moverse. Rápidamente. Y muchos. Hacen el error. Porque usan. Indicadores técnicos. En vez de usar. El movimiento. Porque miren aquí. Los Bollinger Bands. Te hubiera dicho. Que ya estaban. En su extremo. RSI. Hubiera dicho. Ya estaba sobrevendido. Estocastics. Te hubiera dicho. Llegó a su extremo. Si hubiéramos. Puesto docenas. O centrarse. En esos indicadores. Y no centrarse. En el filtro. Más importante que hay. Que es las acciones. Que están en movimiento. Y US Steel. Era el candidato. Perfecto. Fuimos en contra. A todos los indicadores. Técnicos. Y nos apegamos. A nuestro sistema. De jugar. Una acción. Una operación. Una oportunidad. De obtener ganancias. Y sacamos. Dos mil. Quinientos dólares. En solo. Cuarenta y ocho horas. Casi el doble. De la inversión. En unos días. Y no necesitabas. Establecer. Ninguna posición. Compleja. Solo hacer un trade. Y estar dentro y fuera. Ahora tengo que preguntar. Muchos me preguntan. Con cuatro mil. Ochocientos cincuenta y cuatro. Cómo. Se realiza. El seguimiento. De las acciones. Que están en movimiento. Y hemos construido. Varios algoritmos. Para detectar. Cuáles están en movimiento. Saber cuál negociar. Porque. Solo porque. Las acciones. Están en movimiento. Y ya. Pone las prioridades. A nuestro favor. Pero esto no significa. Que vamos a elegir. Ciegamente. Para la alerta. Esto no es un juego. De avinanzas. No estamos jugando. La lotería. Eso es un método. Probado. Y verdadero. Podemos afinar. Nuestra precisión. Sobre estas acciones. De movimiento. Trazando los patrones. Patrones históricos. A través de. Los números claves. Esto es algo. Que ha funcionado. Por más de un siglo. Y como dice. Un trader. Profesional. Jesse Livermore. Que. Generó más de. Cien. Millones de dólares. Los patrones. Se repiten. Porque la naturaleza. Humana. No ha cambiado. Durante miles de años. Verás. Que cuando entiendes. Que estos patrones. Históricos. Están atrás. De estas acciones. Te puede dar. Una ventaja. Muy predecida. Y si has seguido. Mi trabajo. Sabes que hemos. Utilizado esto. Por más de 20 años. Los números claves. Son los indicadores. Más predecidos. Por ejemplo. Cuando trazas. Los números. A qué precio. Abrió el mes. El máximo. La semana. Máximo. El mínimo. Del lunes. Muy importante. Y esto. Funciona. En los dos sentidos. Cada uno. De estos números. Son herramientas. Muy poderosas. Pero cuando los. Unimos. Con. Las acciones. Que están en movimiento. Los resultados. Nos dejaron. Boca abierto. Todo comenzó. Cuando mi equipo. Y yo. Comenzamos a probar. El sistema. Esta estrategia. Diseñado. Para hacer. Tres cosas. Primero. Aislar. Las acciones. Que están en movimiento. Filtrando. Tiene que haber movido. Más del 2%. De ahí. Probar. Los números claves. Ok. Si uno. De estos factores. No cumple. Está fuera. De la lista. En este punto. Normalmente. Hay un grupo. De acciones. Que pasan. En ese filtro. Entonces. Mi sistema. Pasa por un tercer. Y último filtro. Utilizando. La fórmula. Que tiene. La cuenta. La velocidad. De movimiento. De la tercer fórmula. Y los datos. Del patrón de precios. Podemos ver. La mejor. Riesgo. Con recompensa. De la semana. Y cuando agregamos. Esto. Fue casi como si desbloqueamos. Una dimensión. Totalmente. Nueva. En el mercado de valores. Y los resultados. No se parecen a nada. A lo que hemos visto. Y esto es lo que nos da. A los trades rápidos. Todas las semanas. Estas alertas. Que te alertamos. Están diseñados. Para encontrar. La acción. Más apropiada. Para moverse. En 72 horas. O menos. Colocas una operación. Cada semana. Al igual que pasó. En enero. Y recuerda. Que enero. El año. 2022. Fue. Onde empezó a bajar. Todos los índices. Empezaron a bajar. Con fuerza. Pero el 21. Mi sistema detectó. Un trade rápido. Rápido. En EWZ. Lo que significa. Que cualquiera. Que tuviera la señal. Hubiera ganado. 800 dólares. Esa semana. Ten en cuenta. Que a Tom. Y a nuestro equipo. Es un sistema. Muy personalizado. Un algoritmo. Que nos detecta. Nos creó. Gastamos cientos. De miles de dólares. Creándolo. Y el mantenimiento. Que le damos. Mandaría la quiebra. A la mayoría. De las empresas. Pero vale. Cada centavo. Aquí pueden ver. Nuestro software. Que usamos. Para detectar. Cuando la acción. Se pone en movimiento. Y cumple. Todos los tres parámetros. Pero basándonos. En resultados. Vale la pena. Cada centavo. Porque cada semana. Corremos. Nuestro algoritmo. Encontramos. La mejor. Yo coloco. La transacción. La comparto. Con todos los. Miembros. Y cuando. Alertamos. Esta acción. Las acciones. Habían caído. Más del 50%. Pero. El 11 de mayo. Detectamos. Ese trade. Podríamos. Haber sentado. A revisar. Todos los informes. Financieros. Las ganancias. El historial. Del director. Pero. Francamente. Todo eso. Hubiera sido. Una distracción. Porque apenas. Unos días después. Upstart. Nos pagó. 1,550. Piensa eso. Si puedes generar. 1,550. Esta misma semana. Eso te da. Un impacto. Inmediato. A tus finanzas. Y este rendimiento. Fue el 65%. No fue una prueba. Hipoteca. Hipotética. Todas las transacciones. Que hemos hecho. La hemos hecho. Aquí juntos. Apegándose. A una acción. Una operación. Y hasta ahora. Los resultados. Han sido. Increíbles. Mira lo que pasó. Con Ally Otto. En ese momento. Esta acción. Había estado. Por todas las partes. Ahora. Si hubiera sido. Como muchos. No le hubiera dado. Esta acción. La oportunidad. Pero como nos apegamos. Al plan. Cumplía. Todos los parámetros. El 15 de julio. Junio. Dos días. Antes de mi cumpleaños. Tomé esa transacción. Y efectivamente. Cualquier persona. Que siguió la alerta. 3,900 dólares. Pienso. Si encontramos una de así. Esta semana. El impacto. Que tendría. Esto es casi el doble. Del pago seguro social. Incluso. Podría pagar. Hasta las hipotecas. Más caras. Y todos estos trades. Pueden ir sumando. Y impactando tu vida. Financieramente. Todas las semanas. Y sé que ahora. Mucha gente. Está asustada. La inflación. Está cerquita. Del 10. Por ciento. El año pasado. Muchos dicen. Que ha bajado. La real. La inflación. Todavía está alrededor. De ese nivel. Y piensa. Si tu jefe. Te ha dado un aumento. Del 10 por ciento. Y en el mundo. Donde los gastos aumentan. Y mucha gente. Está viviendo. Día a día. Creo que. Francamente. Te mereces algo mejor. Creo que nadie. Debería estar viviendo. Día a día. Especialmente con. Tanto dinero. Que hay en el mundo. Como yo siempre digo. El dinero ya está impreso. Tú solo tienes que ir a buscarlo. No hay escasez. Dinero en el planeta. Puedes cosechar estos beneficios. Sin la carga del precio. Donde puedes pasar. Menos tiempo estresándote. Y más tiempo. Haciendo las cosas. Que te gustan. Haciendo más cosas. Con tu tiempo libre. Y. Aislando estos trades rápidos. Que te pueden pagar. Dos mil. Dependiendo en cuánto inviertes. Hemos visto. Pagos promedios. De 284. 710. 1,421. Por. Transacción. Por semana. Y con. 52 semanas. En el año. Piensa si puedes generar. 1,421. Por semana. Por 52 semanas. Eso hace una gran. Diferencia en tu vida. Alibra. Alibra muchas de las presiones. Del dinero. De la inflación. Y por eso te vamos a invitar hoy. A poner. Esta semana. Una operación. Una oportunidad. Dentro de nuestro. Nuevo grupo de alertas. Que se llama. Single Stock. Society. Y esto es diferente. A cualquier cosa. Que hemos hecho antes. Aunque. Nunca habíamos revelado. Al público esto. Basta que ver con alguna de las. Libertades. Que nuestros principales seguidores. Han tenido. Como el impacto que le ha dado a George. Laura. 290 dólares en un día. Manny. Que ganó 551. Mientras muchos han perdido. Nuestros estudiantes. 31% de género Laura. Y DB. Ganó 12 mil dólares. En tres transacciones. En AMD. Y nuestro objetivo. Es aumentar más. De esos testimonios. En Single Stock. Pero antes de abrir las plazas. A este grupo exclusivo. Te voy a enseñar lo que te incluye. Cada semana. Nosotros. Corremos nuestro sistema. Aislamos la mejor transacción. La que ya está en movimiento. Por ejemplo. La semana pasada. Que todavía estamos dentro. Ya va ganando. Y la Lely. Fue la mejor transacción. La vamos a ver en el gráfico. Ya estaba en movimiento. Por supuesto. Cada semana. Tenemos una oportunidad. Así que vas a tener 52 oportunidades. Como sucedió. Cuando encontramos TJ Maxx. Y en ese momento. Las acciones de minoristas. Estaban siendo golpeadas. Bastante mal. Nike. Había bajado casi 40%. Under Armour. Había bajado casi 50%. Y empezaba a salir rumores. De los despidos. De los despidos que venían. Hundiendo. La industria de minoristas. Pero el 23 de marzo. Nada de eso importaba. Porque mi sistema detectó un trade rápido. Y como miembro. Solo tuviste que ver la información. Toma unos 5 minutos. Colocar la transacción. Y la mañana siguiente. Tener 1,760. No está nada mal. 1,760 de la noche a la mañana. Esta semana hicimos Shop. Que convirtió 1,000 a 6,000 dólares. En dos días. Y cada semana te voy a enviar. El plan completo. Directo a tu Telegram. Normalmente. Solo este programa. De One Stock. Tiene un valor de 4,000 dólares al año. Pero queríamos agregar. Estos bonuses. A los nuevos miembros. Quiero que. Asegurarte. Que puedas empezar a trabajar. Así que. Te voy a dar. Toda la membresía. De los cursos. Tenemos más de 4 años. De entrenamientos. Normalmente. Solo para tener acceso. Es 2,997. Más. Toda la semana. Esta semana. El 7 y el 8. Tenemos el intensivo. Te vamos a enseñar desde cero. Cómo aprovechar los trades. Puedes ver las grabaciones. De inmediato. En cuanto te unes. Y sugiero que lo hagas. Y de ahí unirte. A las clases en vivo. Que esos tienen un valor. De 2,497. Y te voy a dar. La membresía por vida. Este 7 y el 8. Intensivos. Entrenamiento. En septiembre. Octubre. Noviembre. Diciembre. Todos los meses. Por el resto de tu vida. Te vamos a enseñar. Las estrategias más efectivas. Y con comentarios como esta. Esta información. Mira lo que dice Deb. No tiene precio. Ahora sé más del 90% de los traders. Mira lo que dice Richard. Esto ha valido la pena. Yo tomé 25% de ganancias hoy. Gracias por presentar estas lecciones. De una manera fácil de entender. Y siempre nos gusta una entrega excesiva. Así que te voy a dar hasta otros bonuses. Te voy a dar las 23 lecciones. De mi mentor. Es una forma rápida de claves de trading. Ahora hemos hecho todo para simplificar tu trading. Porque una vez dominas. Poner una transacción cada semana. Queremos que estés equipado con todas las herramientas. Esto es un bonus solito. Que estaba realizado en 2097. Que te voy a dar. Este programa iba a ser otro grupo de alertas. Lo que se llama Double Down Stocks. Te vamos a dar las mejores acciones. También que van a la baja. Así que no solamente vas a tener. Las que van a la alza. Te vamos a dar las que van bajistas. Que este iba a ser un grupo completamente por aparte. Pero se los voy a incluir. Como dije. Podría ser un servicio solito. Por aparte. Así que todo esto. Tiene un valor más de 9,788 por año. Y con el éxito que tenían los estudiantes. Vale cada centavo. Porque queremos que puedas vivir la vida en tu propio horario. Combatiendo esta inflación. Y desde mi punto de vista. Este es tu boleto al éxito. Pero antes de actuar hoy. Voy a tomar tu primer transacción. Tenemos una última cosa. Quiero que tengas cero dudas. Para entrar. Y para entrar por tu propia cuenta. Así que. Te voy a dar la membresía. Por vida. No por un año. Quiero quitar todas las dudas. Sería tonto. Dejar pasar esta oportunidad. Ahora podría estar pensando. Cuánto va a costar. No vas a pagar los 9,700 por año. Si costaría. Después de este promo. Va a costar solo este programa de One Stop. 4,097. Pero si te unes hoy. No vas a pagar ni 3,097 por año. Ni 3,495 por año. Encima les voy a dar. 1,000 dólares más de descuento. Ok. 2,495. Los que se unen hoy. Antes de medianoche. Termina el día del trabajador. Les voy a dar. Mi membresía por vida. Quiere decir que recibes. La mejor transacción por semana. Cada semana. 52 oportunidades. Hemos quitado un extra 1,000 dólares. Quiero que pongas esos 1,000 dólares en tu cuenta de trading. Sé que los momentos tan difíciles. La inflación. Ha comido los ahorros de muchos. Así que te estoy haciendo esa beca. Y te estoy dando. Acceso por vida. Si te unes hoy. Completamente gratis. ¿Por qué? Quiero que tengas estas ganancias. De. En promedio. Esos 1,000 dólares. Invirtiéndolos. Ha generado. Tu 184 por semana. Para que agregas estos pagos mensuales. ¿Vale? Así que después de 4 operaciones. Que en promedio. Dependiendo cuánto invertiste. Es 1,135. En 2 transacciones. Ya pagaste tu membresía. ¿Vale? Pero esto lo estoy explicando. Esto. De acceso por vida. A los que se unen hoy. O hasta que llegue a los 199. Que se debería llenar muy rápido. Pense que no van a tener 2,495 por año. Que es el precio normal. Los que toman acción hoy. Les voy a dar acceso por vida. Así que si quieres ser uno de los miembros. Que tienen vida. Puedes ir aquí a aprendabolsa.com. O llamarnos ahora mismo. Aquí podemos ver varios trades que hemos hecho. En One Stock. Y ya está listo el de mañana. Miren esta empresa. Esta es una que hemos exprimido una y otra vez. Miren la clave que tiene. Esta acción ya está en movimiento. Eso es lo que queremos. Como esta. Y ganamos. Miren ahí. La acción ya venía en movimiento. Entramos. Y continúa. Es como un tren. ¿Vale? Si la fuerza viene así. Las propiedades que siga en esa dirección. Son altísimas. Y eso es el error muy común. Muchos miran aquí. Cuando la acción está aquí. Dicen. Oh, voy a jugarlo a la baja. Porque ya subió demasiado. Es el error muy común de novatos. En vez de jugar. Con la tendencia. Exprimirlo. Uno. Y otra vez. Así que si quieren tener trade. Todas las semanas. Mañana. En cuanto abre el mercado. Te alertamos. A veces toman un día. A veces toman tres días. Te avisamos exacto. El momento que vamos a tomar ganancias. Y recuérdense que este siete. Y ocho. Tenemos la clase intensiva. En vivo. Ahí te respondemos todas las preguntas. Te enseñamos desde cero. All right. Voy a abrir preguntas aquí. Así que pueden ir. Aprenda bolsa. Ponen su email. Tajeta crédito. Hacen click. Completan la compra. Si quieren hacer la membresía. Muchos nos gusta pagar con crypto. Con Bitcoin. Con otras. Cryptos. O transferencias. Pueden contactarnos. Hablar con Jonathan y Dennis. Resuelven cualquier pregunta. Te ayudan con la inscripción. De cualquier otra forma. Si no quieres. O si no tienes tarjeta para. Pagar. All right. Bienvenidos. Voy a ver aquí. Preguntas a los que están en Zooming. Los que están en Facebook. Preguntas. Dudas. All right. Si que estén listos. Solo con lo que generamos en esta. Se pagó una vez. Y la de Lely. Que todavía estamos dentro. De la semana pasada. Y ya vamos. Ganando. Este nos dio en 24 horas. En una otra. Marriott. Estaba en tendencia. Y la cerramos. Abrimos aquí. No. Era aquí. El lunes y el martes. Había subido. Tomamos ganancia. All right. Si que. Si están listos. Tomar su control financiero. Empezar a generar. Todas las semanas. Con una acción por semana. Ponen su IMO. Tarjeta de crédito. Hoy a medianoche. Su último chance. De la membresía. Es por vida. All right. Feliz tarde. Disfruten. Su fin de semana largo. Bendiciones. Y. Éxitos. Ahí.